Todavía no se aplicaron las modificaciones de la ley de carrera sanitaria. Citas en este contexto se anunció en estado de alerta. Llevamos más de 20 días de haber iniciado la instancia paritaria y no tenemos ninguna respuesta concreta desde el gobierno de la provincia de cuándo se comienza a implementar la modificación a la ley de carrera sanitaria que se sancionó recientemente en la legislatura y que implica la actualización de los niveles, de los coeficientes, mejor dicho, de los distintos niveles salariales. En un último contacto con el Ministro de Salud nos ha manifestado de la posibilidad de que haya alguna reunión en el transcurso de esta semana con la participación del Ministro de Economía, pero solo como posibilidad. Y lo que también el gobierno tiene que entender es que los trabajadores de la salud y todas nuestras familias no vamos a permitir que este sea un anuncio más y que después quede en la nada. Esta semana vamos a hablar, sí o no, de dinero. No podemos bajo ningún punto de vista tolerar que nos digan que no tienen plata. El Ministro de Economía prácticamente vive en Buenos Aires, va a traer plata. Esa plata que trae, es para nosotros los trabajadores estatales o es para la campaña política.